Hey muy bien, sean todos bienvenidos a una nueva edición de American McGee's Alice Vamos a darle a cargar, nos habíamos quedado acá Donde yo había guardado posteriormente porque tenía toda apariencia de ser un jefe Y ya teníamos suficiente tiempo de grabación ya hecho Ah si, estábamos en una mesa A través del espejo, relojería alocada Alclaro que se escucha en un río de fondo es porque está el ventilador encendido Lo hemos dicho en los últimos videos porque últimamente hace mucho calor Así que bueno Está que carga ya Ahora si, nos habíamos quedado acá Esperen tener este símbolo porque si ven tiene toda pinta de que es algún jefe Así que vamos a avanzar Y hay arañas Vamos a cambiar, vamos a cambiar No, control Control Es mío, control Control, habla de control Irónico pero Mierda Me ponen borracho Lo mato igual Pura skill Voy a ir para acá Voy como se me peta todo esto, dios mío Muerte ya, arañita de porquería Ahí está Vamos Vamos Y ahora, que... No 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 Tengo que subir acá No Sube Alice ¿Por qué no subes Alice? A la que empecé por ahí abajo, o puedo tenerlo A la que empecé por ahí abajo, o puedo tenerlo No subimos en el parámetro Ouch Mal idea A ver si que sube o baja la plataforma como quieran verlo amigo ya creo que se que tengo que decir sube aca saltamos aqui al cariño agarrate porque no te agarras dios es que a veces odio esto cuando no se agarra agarrate Alicia porque no te agarras que no te agarras que no te agarras dios asi las cosas nunca van a avanzar al menos con la orejita de esto puedo tener mas altura y llegar mas facil dios dios me traes aca arriba no por amor a todo lo que es bueno agarrate no me esta cargando bueno chicos voy a hacer un corte y cuando ya logres tener todos abajo voy a volver uff ya estamos de vuelta salimos amigo y nos vamos y nos vamos ok vale circulo circulo ahi si ahi si listo dieron las 6 antes me encantaria tener mas vida pero bueno sobre la cara me costo un poquito pensé usar el cosa el arma de hielo que nos crea una pared para tratar de hacerme un apoyo bueno vamos a guardar aunque esto haya guardado pero igual vamos a guardar aca si bien esta todo bien por ahora con la grabacion creo si si bueno vamos a esperar a que esto termine de guardar y vamos a avanzar ah que estoy llenito que es esto al báculo solo le falta el ojo del fablistanon tiene dos pero se ha encariñado con ambos y no creo que cambie de opinión hablando del tema donde esta el sombrerero ah la concha a tu puta madre huevon no tremendo susto que me dio no comete eso comete eso no otro regalo calientito para ti ahi ahi hay vida y van a toma no, no porque voy al palco no verga no verga pero me dio un palo cardíaco cuando de repente vi el sombrerero ahi encima mio a ver a ver esto y luego con cuantos cambio a las cartitas a ver uno dos esto vamos obtenemos esto obtenemos esto solo le falta el ojo del fablistanon tiene dos pero se ha encariñado con ambos y no creo que cambie de opinión hablando del tema donde esta el sombrerero no ahi salio porque pensaba que iba a salir de la casa de arriba para ti regalito para ti ahora no no bien no sombrero malo vida por favor explota explota ufff mierda toma de lleno uno dos tu primero no control por favor ahora no control 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 por que ahora cuando lo tenia mas o menos medio dominado bueno no cambiamos a esto por que prefiero esto porque es daño en área y abundante bueno el sombrerero debería aparecer o de ahí arriba o de aquí mismo tiene dos pero se ha encariñado con ambos y no creo que cambie de opinión hablando del tema donde esta el sombrerero de donde sales allá arriba veo algo ahí aparece ahí espamea me espamea te saca en toda la boca uno dos te saca en mi te tiro esto y explota explota el explow explota explota el corazón explota explota el explow explota explota el corazón ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na toma toma no pausa ufff uno menos vamos por la vida antes de que se haga pequeña estamos bien tu pronto te vas a morir jih dios mio sabia que esa tetera tenia algo de malo el sombrero va a llegar en cualquier momento aqui esta sabia que iba a llegar en cualquier momento comete eso comete eso ouch bien comete eso me gustaría ver cuanta vida le quedan a los bosses toma toma dios que grito uuuu a un lado comete esta bien amigo como por si acaso comete 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 sube 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 dios dame comete 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 hacia a los ya comete del cuñedo y abrirlas. Si tú te encargas de eso, llevaré a las tropas a la victoria. Juntos acabaremos con la bileta de este mundo. Tierra de fuego y azufre, curiosidad enfermiza. Bueno, destruimos al relojero. Bueno, al sombrerero. Nada que relojero, porque... ¿ahí estamos? Recluta a cuantos aliados puedas, Alice. Todos nos hacen falta. Volveré con refuerzos. Ten valor. Ya veo. Qué bueno que es el reloj, porque... Así se me hace más fácil llegar aquí. Estamos de vuelta. Con tiempo normal. Ahí arriba los enemigos. Ellos no se dieron ni cuenta. No puedo volver a cerrar el reloj. Uy, no, no, no. ¿Qué hice? Ok. Creo que me ha servido una grande. Uno menos. Uno menos. Control, por favor. Sigo pensando que por aquí debe ser el camino, o sea... Sigo pensando que por aquí debe ser el reloj. Has conseguido un trofeo. El sombrero ha muerto. Uf, a clarito. ¿Debo tener el tiempo? No me deja de tener el tiempo otra vez. Monta mi cajita Vamos a guardar, por si acaso No nos queda un poquito más como para poder Para poder jugar Así que vamos a tratar de avanzar un poquito más Amiguitos, dime tu... Comete Que me tiran rayos láser Tomen eso Es en serio Solo esto me dan Bueno, ahí tenemos una poción Para hacernos requetes fuertotes Y abajo parece haber pelea Mucha pelea, vamos a tomar Bueno, Alice está en sus días No se metan con ella Vamos a ir Enanito, dime tu, si te quieres morir ya Vamos Hasta ahora todo bien Me intriga un poquito el parecer que no puedo Ustedes otra vez, que no se aburren Comete eso Dame esto Listo, muerto A ver si me prestenen un poquito de no meterse conmigo Eso no lo necesito Eso no lo necesito No parece haber enemigos Me equivoco Ya, Alice, eso está ahí quemando Eso tiene que ser rápido Wow Usted también Wow, buen choc ¿Qué pasa, Nano? Muerte Dame tu alma Caer por eso A ver Mira estos labartos si pueden meterlos así Sí, con esto también puedo Bastante grande Pero bastante De gruchos Está bien por acá Eso no lo creo necesitar Vamos a tratar de subir Por acá No parece haber nada Ahí nadando Ahí tampoco Eso no creo necesitarlo Ahí ya Veo un ítem Seguro son estas cosas Que tengo en la mano Pero bueno A ver cómo lo hacemos Saltamos acá bien ¿Qué hay amigos? Ahí No Amiguita no Ya nací, Dios mío Pa' atrás, pa' atrás Son estas nuevamente Dios mío No Dicho malo Es como una tormenta Hay un bicho ahí Creo que voy al camino Es que ¿Quieres jugar Quieres hacer este perfecto en parkour O juega a Alice O loco Juega este juego Mira cómo voy a dejar las cosas ocultas aquí Vaya Pobre Vaya Pobre 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 2 menos 3 menos 4 menos Y te voy a salvar de tu sufrimiento de programación Me lo vas a tener que agradecer luego La puta que lo parió al charraco de mierda ese Me manda un regalo Esto, muy cerca Ahí va otro regalo más Creo que se mueran antes de que yo vaya Porque así me aseguro de no tener problemas Estos brichos van a saltarme 1, 2, 3, 4 Cogemos esto, cogemos esto Cuidado al promoverse Bien Qué saltito más de mierda Me están colocando Dios mío ¿Cuánto llevamos? Ya Saliendo de aquí Espero que sea pronto Vamos a terminar este Porque ya es demasiado Demasiado Para mi gusto Mierda esos bicharracos No, dos veces no Dos veces mucho No Mierda Pero muérete Listo El tiempo no me serviría mucho detenerlo A ver si con porrazo le puedo matar Está bien No, me adapto No Eso va No, Alicia, por favor, ahora no Sálgate Dale un porrazo a este otro Listo Salgadito por ahora Ese bicho de allá Dios mío Toma A una Van dos Van tres Van cuatro Cinco Seis Muérete Muérete Listo Muerto No me da mucho Pero Quiero asegurarme de vivir Corre, corre Muérete Dios No No Bueno, chicos Vamos a hacer un corte Cuando volvemos a esa parte Porque No guardé Ustedes lo saben Muy bien, gente Estamos de vuelta Estoy guardando Y Dios Mira Estamos de saltar Y no nos resultó Vamos a tratar de saltar Ahora Aca Bien Ahora ya parece ser todo Bien Pudimos Me la jugué Pero Listo Bien Una de esas suyas Listo Gracias A los Considerados Que sí Y para allá No es necesario Así que Vamos a avanzar Veo Dos Fantasmas Bueno Wals O Vamos a decirle Dementors Ahí Ahí está El banalito Lo podemos saltar Tome esto Se lo gusta Concelarme Y conmelo 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 Dementor Bien Todo Normal Todo Muy tranquilo Volvida Pumacia Casi Pumacia ¿Y tú de dónde saliste? Ahí está Ha llegado el momento de actuar No debes perder ni un día No discurras excusas La menor demora te perdería Gato habla como si yo estuviera de vacaciones, divirtiéndome Ese oráculo es idiota Enfréntate a lo que te asusta o te ofende No pases por alto las palabras insultantes ¿Tú? ¿Criatura estrafalaria? Empezaba a apreciarte No hace falta que me aprecies, solo que me creas Vas de eliminar ya al fablistano Abre las puertas y enfréntate a la reina No tengo la última pieza del báculo Sin el ojo, ¿cómo lo puedo hacer? No lo sé, pero debes hacerlo La situación es apremiante No me sirves de nada He de atacar a esa criatura Pero ni siquiera estoy segura de que sea mi guerra A nadie más corresponde, Alice Solo tú puedes salvarte ¿Salvarme? ¿De la muerte? ¿Es eso? ¿Para eso he venido aquí? No temo a la muerte En ocasiones la he deseado No es a la muerte ¿Qué entonces? ¿Un destino peor que la muerte? No soy idiota No me hagas pensar que tú sí Piensa lo que desees, pero escucha Te aislaste de tu mundo tras el incendio Porque no soportabas tan terrible mártida Al responder a la llamada del conejo Empezaste a salir de la tragedia No abandones este camino, Alice Sálvate Y así salvarás el país de las maravillas Nos devolverás nuestro ser Empiezo a comprender lo que he estado sintiendo Yo he destrozado este mundo Solo yo puedo reconstruirlo Adelante, Alice El fabulista non te aguarda La ayuda de Grifo te permite albergar esperanzas De entre todos nosotros Él es el más fuerte Bueno, vamos a ver si podemos continuar un poquito más Y así que termine el capítulo de una vez O yo qué sé Pero es que esto ya sale como salida Y... ¿Ven? Eso debe ser el castillo Bien Allá arriba veo Nuestra salida en sí Dios mío Sigo diciéndolo Quien quiera aprender a hacerse unos buenos parkour Juegue este juego ¿Qué te mueve? Para allá no es necesario ir Para allá tampoco Quiero subir ¿Qué te mueves? ¿Por qué no te mueves? Te liberé de tus sufrimientos No digas que no Bueno, si es necesario ir para allá ¡Halo, Joppa! Me muero Bueno, no importa Volvemos al tiro Bueno, gente Estamos de vuelta Y este es el camino que hay que seguir Allá arriba Es un baiteito Muy Bueno No Sube, subo, subo 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 Por aquí Sí Mientras nos quemamos Vamos a guardar Ya estamos por terminar Mira Juego tanto estos juegos Que ya me salen versos No sé si se han dado cuenta Que Hola Alice Dios mío Muévete Ahí está Agarra Agarre justo la vida Bien Mi hermano está aquí al lado Y se ríe al ver ese monstruo Pero no sabe lo fácil Que puede hacer matarlo Y subimos Si subimos rápido Y lo matamos Genial Listo ¡No! El otro me dio por el lado Es que lo vi Yo sabía que había otro ahí Pero pensé que había que alcanzar ¡Epa! Nada más Segunda ronda ¡No! Ahora sí Pelea 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 Segunda ronda O tercera Mejor dicho A general Ahí dos Ante la duda Regalito Por favor Dime que caíste ahí Ahí va la chucha No No Me lo empujan Eso le pasa el daño Y nos queda de este par Que los vamos a matar Por los flujos Bien No me interesa la realidad ¡Vámonos! Tierra de fuego Tierra de fuego y azufre Guardia de Pablistanon O Pablistanon O Pablistanon Bueno Guardando Me has hecho esperar Alice Nunca te han dicho Que la puntualidad Es una virtud Mi dentista Y tú Tenéis mucho En común Sueles llegar Tarde ¿Verdad? Entre tus estúpidas Ensoñaciones Y tu vanidad Marjan tan diosa Las horas pasan volando Casi no tienes tiempo Para nada más ¿Es lo mejor que sabes hacer? ¿Lanzarme insultos bobos? Tu familia te esperaba ¿No? Quizá pensaron Que podrías advertirles Del peligro Ya que estabas cerca De su origen Pero aguardaron en vano Claro Y murieron Estábamos todos dormidos Fue un accidente Hija egoísta Antinatural Espuria Oliste el humo Pero estabas en tus sueños Tomando el té Con tus amigos Nadie debía molestarte Tu habitación estaba protegida No le pasó nada Mientras que en el piso de arriba Tu familia se achicharró En un horrible infierno No 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 Bueno Vamos a dejarlo justamente aquí Justo en esta pelea ¿Por qué? Porque esto ya se prolongó mucho Así que bueno Si les gustó el capítulo Por favor dejen su pulgarceta arriba Para poder traer el siguiente Con más ánimo Mierda Y sin más que decir Espero dejen tu comentario De la parte que más les gustó Que compartan con sus amigos Para ver quién está interesado En la historia de Alice Que no la conozcan Y suscríbanse Si no están suscritos A ver si algún día Llegamos a los 3.000 suscriptores Sin más que decir Nos vemos En dos semanas más En el review más de American Mankeys Alice Jeep Fuera ¡Suscríbete al canal!